¿Qué es lo que tiene este país? Cuitláhuac García es un cavernícola. Simplemente no podemos olvidar cómo manipuló la justicia en el Estado de Veracruz, inventando una ley para aplicarla por imaginarias faltas en contra de la autoridad que metió a la cárcel a centenares de personas. Y una de ellas, a final de cuentas, no con ese mismo pretexto, sino con la invención de una autoría intelectual de homicidio, fue contra el secretario técnico de la Comisión, de la Gran Comisión del Senado de la República, la Comisión de Coordinación, la Junta de Coordinación Política. Entonces, a mí me parece que la liberación de este hombre del río, bueno, pues es un pequeño paso que exhibe la manera como la justicia se está utilizando y aplicando durante esta administración. Podríamos irnos un poco más largo en este comentario y poner otro ejemplo de persecución política con el caso de Rosario Robles. Pero también podríamos hablar sobre la justicia, la prohibida justicia por propia mano, que se cometen en este país decenas de linchamientos gravísimos, personas asesinadas a golpes y después quemadas, amarradas en árboles, postes, en plazas públicas, y que no reciben ni siquiera una condena moral por parte de la Administración Nacional que adjudica esas conductas de barbarie y salvajismo, simplemente a las cosas del México profundo. No hay delito que perseguir, en este caso, declarándolo inocente de haber cometido un homicidio porque no hay evidencia. Así es, tenemos todas las expectativas, puesto que el juez de control lo único que tiene que hacer es dar cumplimiento al amparo que le otorgó un juez de distrito el 9 de marzo y que el día de ayer fue confirmado por el Tribunal Colegiado en materia penal con sede en Boca del Río Veracruz. Solamente lo tenía que llamar a esta audiencia para dictarle un auto de no vinculación a proceso y decretar su libertad inmediata. Ahora estamos esperando a tener información y en cuanto se ejecute esto, él deberá regresar al penal de Pachudiejo solo a hacer trámites de carácter administrativo para salir de ahí. Esto podría... Oscar, esto podría ocurrir esta misma noche, quizá a las primeras horas de la madrugada de mañana, porque se había especulado que podría tardar la tramitología tal vez cuatro o cinco días, se dijo desde ayer. Bueno, nosotros esperamos que una vez que regrese al penal a hacer sus trámites administrativos, ya sea cuestión de horas para que él esté afuera. Te quiero comentar que aquí, a las afueras del penal, hay mucha gente, principalmente del municipio de Papantla, Veracruz, que han venido a apoyarlo, muchos medios de comunicación que están cubriendo esta audiencia y también están a la espera de que tengamos alguna noticia. ¿Qué te parece, finalmente te pregunto, Oscar del Río, o qué te parece lo que dijo el gobernador Cuitlago García cuando asegura, lo dijo en redes, no sale por inocente, sino por tener amigo impudiente e influyente que tuerce la ley por corrupción? Nosotros demostramos claramente la inocencia de mi padre, nunca hubo una prueba, ni ningún señalamiento, ni nada que lo vinculara a este homicidio que le han querido adjudicar, no hay nada, no hay nada, lo demostramos durante seis meses y ayer nos dio la razón el tribunal, dos magistrados votaron a favor del proyecto y otro dijo que de fondo estaba con el proyecto. Sin embargo, hablaban... Es decir, entre hermanos y entre correligionarios o compartidistas se cubren como una práctica cotidiana y en corrupción evidente, con desviación de recursos y una serie de situaciones que nos hace ir en primera instancia, de manera paralela, que se inicia la investigación, la carpeta de investigación en la Fiscalía General, estando el señor Rubén Vasconcelos como fiscal, ya no está ahora, ahora está Arturo Peinberg, pero es lo mismo a final de cuentas. Y nosotros acudimos al YEPCO, al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, para iniciar un procedimiento sancionador y se vaya compactando esta red judicial, jurídica judicial. Bárbara, pero dinos, dinos por favor, ¿quién está entorpeciendo? ¿Quién está deteniendo las investigaciones? ¿Quién está maniobrando, manipulando estos procesos? Bueno, yo me atrevería a decir con casi certeza, con absoluta certeza, que están coaligados en compadrasgo estos señores Murat con los Montero, que son los inicialmente responsables. No se ha hecho, en ninguna de las judicializaciones se ha realizado realmente con efectividad una vinculación que nos lleve a un juicio certero. El último que tenían detenido como copartícipe, porque había dos copartícipes, pues simplemente... Todo porque revela algo que me parece una confesión de ignorancia supina. Primero, la Fiscalía de Veracruz, teórica, legalmente, es independiente. Es decir, no sigue, teóricamente, instrucciones del mandatario veracruzano. En segundo lugar, pues, el Poder Judicial, no se diga el federal, pues no tiene nada que ver con él. Desacredita al Poder Judicial Federal que otorgó el amparo al señor del Río Virgen y además comete la temeridad, yo pienso la imprudencia de irse, evidentemente, sobre Ricardo Monreal, quien ni hablar desde el punto de vista jurídico, de acuerdo con el fallo otorgando el amparo, pues ha tenido razón desde que comenzó este viacrucis del señor del Río Virgen, que vale la pena que la audiencia recuerde, se le acusó de ser el autor intelectual de un asesinato, porque eso alguien dice que dijo, es decir, es una versión de tercera o cuarta persona. Yo creo que Cuitláhuac García revela, pues, un bajo nivel desde el punto de vista legal, usurpa funciones y no tenía por qué entrometerse y menos en los términos tan ofensivos, porque... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula.mx.